Entre el bien y el mal Desde Argentina, Buenos Aires La República Popular de la Boca Desde Catarina Sur al barrio chino Marcando el camino Construyendo el destino En un barrio fino pero ladino Dulce pero asesino De artistas y malandrinos Nació un trueno Entre flores y lluvia de veneno Tantos haters te atacaban por ser nuevo Entre batallas de freestyle encontraste tu terreno Transformando algo malo en algo bueno Blanco, negro, gano, pierdo, caigo, vuelvo, mato, muero Tantas horas dedicadas desde cero El barrio necesitaba tu voz como vocero Así que es hora de enseñar de lo que en el barrio aprendemos Desde el amor de tu madre hasta la historia de tu abuelo Importando al mundo el sonido del riachuelo Levantate de esa esquina y mortales como lo hacemos Segundo disco y juego pa' mandar la cena Al garete lo que conoce con treinta Yo lo hice a los diecisiete justo acá Tenemos el control, no el machete Tus traperitos suenan de juguetes Cuacho corta dame el beat que le enseño como es Parezco del prom pero soy del bajo del alb Hice un disco rascándome los huevos y me pegué Decide decir que el rap estaba muerto lo resucité A la mierda tu empresa, tu papel, tu jugado Yo estoy fuera de la cena, es un crimen organizado Ya no hay tiempo pa' mirar el pasado Los shanky me piden tiempo porque vienen acasados Niño, y si se escucha Tate ready, yo siempre con mi neri Por si se pone heavy Las cuatro comunas a los cuatros vientos Uno se come la peli sin leer el cuento Y si se escucha Tate ready, yo siempre con mi neri Por si se pone heavy Las cuatro comunas a los cuatros vientos Uno se come la peli sin leer el... Las cuatro comunas a los cuatros vientos